Se apagaron las antorchas Que alumbraban el camino Se ha secado hasta la fuente Aquella que tantas veces Fue calmante de mi ser Han muerto las ilusiones marquitas Están las flores que regalaban para ti Por tu cariño traidor que cañoso fue Se apagaron las antorchas Que alumbraban el camino Se ha secado hasta la fuente Aquella que tantas veces Fue calmante de mi ser Han muerto las ilusiones marquitas Están las flores que regalaban para ti Por tu cariño traidor que cañoso fue Dirás que soy un cobarde Que no tengo corazón Que la escuela de la vida Me reserva una lección Mira que grande es el mundo Que tristeza y que dolor Dirás que soy un cobarde Que no tengo corazón Que la escuela de la vida Me reserva una lección Mira que grande es el mundo Que tristeza y que dolor Música Era tanta la alegría Que reinaba en mi llanura Y era tan grande mi dicha Que hasta la misma sábana En verano floreció Música Hoy no brillan las estrellas Ni hay lindas azucenas Como en aquel tiempo atrás Por tus caprichos Mi bien todo se perdió Mañana por culpa tuya Se enlutará mi canción Triste va a llorar la tarde La muerte de un nuevo amor Que ha caído en un abismo Por falta de comprensión Mañana por culpa tuya Se enlutará mi canción Triste va a llorar la tarde La muerte de un nuevo amor Que ha caído en un abismo Por falta de comprensión Música Música Música